Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenido al Espíritu. Vamos a mejorar el coche que hemos comprado, este, y vamos a irnos a dar una vuelta a probarle. Y ya pasa, hacemos una misióncita. ¿Qué va a ser? Estopedilla, estopide, plataforma, no. A Sonora ni hemos llegado todavía. Desastre. Creo que hay alguna por aquí. Exploración principal. Vale, un explorador. Construye un puente diferente a Sonora. Bueno, estamos casi seguros de que esta es la zona habitar o utilizar a Tops. Queremos encontrar el secreto conservado, pero la zona de su posificación es bastante grande. Falta gente a presionar como este vídeo. Si es posible, no diría bien toda la vida. Bueno, si hay ciertos puntos, supongo. Aquí, aquí no vamos a ir. No, no, no. Vale, vale. Vale, y nos vamos a irnos a irnos a requisitos. Vamos a irnos a un explorador difícil, 4.000 terrenos a diferentes alturas. Vale, y nos vamos a ir con nuestro amigo. ¿Dónde está? Aquí. Vale, contigo nos vamos, pero vamos a mejorarle. Así que personalizar. Vale, motor a tope. Vamos a gastarnos, ¿cuánto tenemos? 100.000. Vamos a gastar pasta. Vamos a gastar pasta. Caja cambios. Atrás del campo, expensas, fuerza, eficacia, combustible. Modo manual de marchas menores, perfecto. Suspensión. Rockcrabber. Crabber. Ni idea. Pero el mejor será este, ¿no? Combustible va a dar lo mismo. Vale, lo demás. Ojito, 70.000 neumáticos. A ver, esto va a ser todo terreno, ponía, ¿no? Bueno, estos son los mejores para todo, chaval. Ah, no puedo. Qué pena, macho. Y esto tampoco me va a dar nada mal, ¿eh? La 35. Muy loco esto, ¿eh? Cabe restante. Extendido, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Mejor que lleva. Blocaja lo lleva. Tu aspiración, por si hay que cruzar algún rito. Que en principio va a ser por la zona esta desértica. Arriba, arriba, arriba. Uh, 50.000. Varios. El parachoques. La cesta. Con huecos. El tirón. Esto al final no lo usamos mucho, pero 10.000, y maldita sea. Guardabarros. Reforzado. ¿Qué frente hay? Ah, sí que son más grandes, sí. Venga, por mil. ¿Quién dijo miedo? ¿Y esto es bastidor trasero? Esto lo meten en barra no es todavía. Del tirón. Uf, llevamos mucha, mucha cantidad aquí, ¿eh? La vaca también. La vaca también. Ah, vaca ya lleva, vale, vale. Puedo ponerle focos. Ojo, el trasto este que estamos montando, que tiene todo sacado. Tenemos todo sacado. Del tirón. Y llantas no tampoco igual. No lo vamos a cañar. Rojas. Lo único que cambia es el color, ¿no? Vamos a poner el color verde y negro que tenemos, o que normalmente lo ponemos. Y probamos el coche, ¿eh? Y luego me quiero hacer otra misión también y quisiera... Sí, tengo una pinta. Quisiera por un camión o sacar un camión. ¿Esto irá bien? Veremos. Veja, tiene exteriores. Tenemos la de Arizona. Que podríamos ponerla, ¿por qué no? Ya que no la ha regalado. Vale, poco más, ¿eh? Al lío. Yo creo que lo tenemos. Vale, inventario. Hiremos algo. No creo que volquemos. Pero por si acaso no estaría mal. A ver, vamos a mirar si se puede. Sí, se puede, sí. Mapa. Hay que llegar. ¿Y salimos aquí? No. Ojo, no me dejamos salir aquí. No chequeamos ni de palo. Vale, buena aventura va a ser, ¿eh? No creo que lleguemos. Bueno, quién sabe, quién sabe. Hay que intentarlo. Eh, vamos a llegar de todo, ¿sí? Vamos a ir equipados a tope. Y por si volcamos, para no que no haya que volver. Vale. Ah, y se nos ha olvidado cargar. Cargar ranuras. ¿Cómo era esto? Ahí. Llenar ranuras. En el frente. Combustible para que explote. Por no poner, aquí metemos combustible. En la parte trasera. Ah. Ahí. Atrás. No. Poner herramienta. Chofa. Este es que se ha hecho gasolina. Este también se ha hecho gasolina, seguro. Pieza repuesto. Y pieza repuesto. Y en la rueda, no hay rueda, por supuesto. Vale. Vamos a equipar hasta los dientes. Hasta los dientes. Y esto ya ha puesto... Reservas de emergencia. Es mucha pasta, mucha pasta. ¿Dónde es? Aquí. Vale. Nos llevamos a alguien con nosotros. A ver a una chica esta. Listo. No quiero más. 3.300 de prepago. 4.800. En principio, bien. Desplegar. Exacto. Despliego en... Va a tocar viaje bueno, eh. Vamos al lío. Sí. Solo puedo explorar aquí. Con otra expedición. Vamos al lío. Aquí está este cochecillo. Supongo que... Que irá bien. Vale. Haces de día. Importante. Tierra de mañana. Perfecto. Ah. ¿Cómo suena? Le he puesto el máximo motor, eh. Ojo. Esto va a andar bien, eh. Y este coche cuando no lo ha andado. Esto que guapo, tú. Vale. Vamos a ver a dónde tenemos que ir. Y vamos a empezar a intentar llegar a algún sitio. Eh, dron. Dron, dron, dron. Vamos a planificar bien esto. Que si no... Vale. Que ir al sur, ¿no? Para allá. Todo recto, ¿no? Uh. Pero aquí, ¿cómo bajamos? Estamos en una meseta. Por ahí se podría bajar. No está fácil para bajar, eh. Por ahí, por ahí se puede bajar. Por ahí se puede bajar. Pero no llegamos a ningún sitio. Y el sitio donde tenemos que ir es... Porque no sé cómo hay que atravesar esta otra cordillera. Madre. Gigantesco esto. Habré que encontrar algún paracaídas para tener combustible. Porque estoy dudando que lleguemos. Si os soy sincero. Ah, es a fin de mapa. Es a fin de mapa. Pero tampoco veo ningún punto así de interés, eh. Que digamos... Es esto. Pero tampoco es esto. Estoy yendo bien, ciertamente. Y el camino por otro lado. Vale. Pero ya no era. Es para... No puedo verlo. Claro, no puedo dejar de vehículo y girar. Pero sí puedo marcarlo. Sí podemos marcarlo, ¿no? Es por la zona que hay que estar en el mapa. Maldita sea. Así. No sé si se la hacía imprevista. Vale. Vamos a sumarnos un poco. Sego por aquí con el dron. He visto que va a bajar. Dereches, eh. Vale. Yo me he ido ahora para allá. Es para allá, en verdad. O sea, es para. Para allí. ¿Esto es bajada? No. Uy, que me estrelló. No. Pues para bajar tiene que ser... ¿Esto es bajar? Tiene que haber... ¿Para apagarnos el campamento aquí arriba? ¿De qué se me ocurrió la idea? Ojo, por aquí hay un muro también. Me ha ido. Que si es combustible podemos llegar. Madre, a la laguna. Esto tampoco lo cruzamos, eh. Por allí. Por allí igual sí. Un puente. Un puente. Vamos a descubrirlo. Ya sé que nos lo marque. Ahí está. Allí hay otro puente. Y por ahí llegamos a ir, eh. Aquí, aquí va a ser la jugada. Lo único como bajo es donde estamos. Incluso es el delito. Vale, aquí estaba el otro puente, ¿no? Aquí. Aquí estaba el otro puente. Me serviría para llegar aquí. Pero aún estaría muy lejos de donde quiero ir. Sino por aquí. ¿Cómo bajo de aquí? Aquí sí que hay una cuesta que baja. Pero no llega a ningún sitio. Así que ¿pa' qué? A ver. En principio habría que salir por aquí. Complicado, eh. Pues ni era difícil. Pues sí. Podemos bordear todo. Y casi seguro que salimos. De hecho, mira. Vamos a bajar por aquí. Y nos adentramos por aquí. Y así llegamos hasta aquí, pero por este lado. Vamos. A ver, que tal va el trasto este. Estamos, hermano. En el momento vamos a probar sin llevar nada al puesto. Aunque, pero en el cálculo que... O sea, 4x4 ya. Creo que 4x4 habría que ponerle patinado un poco. A ver. A uno, loco. Madre. 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 Aquí se puede bajar también. Hagamos caso de como un marcado, porque si no... Me voy a perder. Ups. Debería acercarme. Vamos, la pegatina no es la más bonita. Pero no tenemos muchas más. Oye, pues este babá, eh. Y tiene cortas. Vamos a regular aquí todo. Vale, aumente no vamos a ir muy rápido, porque si no... Echamos la base. Pero por aquí va bastante firme, parece. Pero igual es el mejor coche que tenemos. De hecho, va bastante equipadete. Llevamos... Ojo, ojo. Ojo, no te caigas. Llevamos para hacer un puente, por lo menos. Y a ver qué nos pide luego, eh. Y si me habrá que buscar... Vale. Pero por aquí ya no paso, eh. A ver, aquí no. Ahora voy a buscar, mierda. No sé qué pasa ahí, pero se va a decir. Está bien. Ah, si hay que buscar un paracaídas. ¿Es eso que esté por aquí? Para poder tener... ¿Me estoy complicando yo la vida? ¿O es difícil? En verdad. No, 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 no. ¿Qué tienes por ahí? ¿Vas por otro lado? No sé nada. Uy, pero aquí no subo yo, eh. Vamos. No quiere, eh. Máximo adherencia. Vale. Y esto vamos a ver a subirlo. Que no es tan para desparar el combustible. Oh, guapo la boleste, ¿no? Señora. Vale, pues ahora nos fijaremos. A ver si encontramos... Porque todavía estoy bajando. ¿Dónde me ha salido? Aquí no hay nada. Me triunfaría encontrar un paracaídas, eh. Lo que os digo. No. Y al fondo no veo nada por la niebla. Caca. Vámonos. Me gusta este coche, eh. Igual a partir de ahora viajamos con este. Exploramos con este. Lo que no entiendo es cuándo me la han metido en el juego. Nunca me fijé yo. Que baja hasta ahí. En serio he marcado esto yo. Aquí está la bajada mejor. Bueno. Sí, creo que sí. De hecho lo hemos descubierto. Cuidado que muerecillos tiene, eh. Un guapo la suspensión. Joder, lo habíamos tocado ahí. Qué guapo. Eh, a ver, ¿para dónde, para dónde? Vale. Listo es barro. Vamos a inventar superficie. Y no te pares. Si podemos darle caña. Aumentando superficie, creo que... No va a empezar, tampoco. A la derecha. Luego ahí... Buah, esto va muy bien este coche. Ahí no hay nada por aquí, en serio. Un paracaídas, ya. Ojo. Una mejora... Que no sé por dónde se subirá. Vale, objetivo. Así que vamos a hacerlo así. A ver dónde está el mapa. Vale, nos desviamos un poco. Nos desviamos un poco. Cogemos esto y nos vamos a por esto. Estamos desviando un bastante a la misión, que era... Es llegar aquí. Un bastante. Ojo, este coche. Que han bien caído. Esto es una misión, eh. No me acuerdo de este mapa, eh. Le abrimos y nos abrimos el mapa normal, ¿no? Pero estando aquí... Y nos vamos a ir para allá, sí. Pero por aquí se puede bajar. Sí, sí. Sé que tengo que llegar ahí. Pero de momento... Me va a subir aquí, de aquí. Hay que subir aquí. Que ya veremos cómo. ¿Dónde está? Allá, no sé. Y la mejora es la montaña aquella. Vale, descubriendo mapa. Que también es importante. A ver si ya no nos vamos conociendo. Ascenso. Perfecto. Porque este no me gusta mucho, ¿no? Solo descubrimos este mapa y no nos fuimos. O sea, de hecho, desde aquí nunca hemos salido. Cierto, cierto. Ojo. Esperemos que por ahí. Flamos. Pues no estoy tan seguro. Fenómano. Uy, que no puedo volar. No lo tengo tan claro, bajar por aquí. Pero tampoco lo veo difícil, difícil. Vámonos. Voy a meter tracciones, a ver si no. Vale. Bien girado. Tengo una piedra atascándome. Y para abajo. Bueno. No, no, no. Vale. No más que hemos pillado de todo. Que llevamos todo tipo de historietas. Esta no nos pilla desprevenidos. A ver, con esto. R1. Puedo rotarlo y todo. Me he puesto mejor aquí, ¿no? Buen accidente, ¿eh? Hacimos bien en cogernos... A ver, si no... Vale, vale. Tienes que haber ido por otro lado. Todo se ha dicho. Salgamos de aquí. Vale. Aquí ya estamos en... Para no te caigas. Ya estamos recuperando combustible. Incluso podríamos recuperar el ancla este que hemos gastado. El ancla, no. Exacto, mira. Pues no hace falta venir. No tenemos tan lejos uno de estos. Esto es pasta fijo. Uno de dos. Cinco de cinco. Tú te vienes. Ah, cambiar. Ya ves, cinco de cinco y cinco de cinco. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a repuestar. Y pieza de repuesto no puedo llevar más. Tres ruedas llevo. Vale, no está malo, ¿eh? ¿Esto qué era? Un ascenso. ¿Por qué me lo marcas así? ¿Por qué no me lo marcas? ¿Lo he venido de? Sí, ¿no? De ahí. Ah, no, de aquí. Y el ascensor no me lo marca. Es esa de ahí, creo. Eso. No me lo marca, ¿no? Vamos a sacar el interrogante. Bueno, pues nada. No pasa nada. Vámonos a por la mejora que está allá arriba. Que a ver cómo llegamos. A explorar. Complicado pasar por aquí, ¿eh? Por allá arriba. Por allá arriba parecía, ¿no? Que había pasado mirada si me marcan noticias, ¿verdad? Sí, el camino que te marcas notas. Hacias notas, luego de aquí. Gracias. Aunque lo he visto después de decidir haber venido por aquí, no por todo. ¿Es tan chulo esto? La zona está guapa. Ya es. Foton, ¿eh? Un poco los neumáticos. Ah, todo esto. Como he dicho. Ojo. Este 4x4 me fío. Menos yo a veces. De que no patine se nos vaya. Se patina, ¿eh? Lo voy a atravesar, como le dice. Vamos a dejarnos un poco. Se ve como a poco patina, chaval. Vale, hay poco a poco. Vamos a ver. Vamos a verlo ya. Qué guapo, ¿eh? Mira qué bajada. Ah, no puedo mover más la cámara desde dentro. Antes de... Antes de... Qué guapo, por dónde lo hemos pasado, güey. Ala, sigamos. Vale, la mejor la tenemos aquí arriba, eh. No voy a gastar anclas. Tendrá que tener una subida por algún lado, seguro. Pues nada. No voy a gastar anclas. Vamos a ver. 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 Vale, vamos a ver. una motosía de cortarlos ojo, aquí se complica de hecho voy a bajar un poco sube, eh sube que nos conocemos vamos a enfriar mecáticos ojo, no se puede subir bueno, me meto bordeando si que voy a bordear un dronete por aquí que guapo, no estamos este mapa es chulo también, eh mira que guapo el pasado mancho que pena que no puedo mirar para adelante, eh con la cabeza sacada el retrovisor que bien se ve currando el retrovisor que ya está currando ah, lo veamos vale, vale, vale vale, coger la o querría coger esto y luego irnos a la misión, eh al final nos traemos Me gusta este coche Sí Que tiene golpe Va muy bien, de hecho Mira, ¿aquí por dónde se sube? Ah Espera, espera, apaga Apaga Porque ya casi le hemos dado la vuelta, eh Sí Vamos a que sea por aquí Hay que dar la vuelta entera Sí, ahí tienes, ahí Ahí está, vamos Lleva a desistir Lleva a desistir y gastar ranclas aquí Y a lo largo Va a intentar Vale, suave, suave Espera, bien Ahí no se me fue a volcar, eh Mira, esto nos dice que para derecha e izquierda Tenemos que abrir Podemos subir y coger una mejora y luego una por el otro lado Ah, sin problema sube esto Mira, ahí se van a poner cortas, cortas, un poco largas Y fraccionados cuatro Garnamos un poco más la herencia Y para arriba Vale, poco a poco ¿Vamos a ponerse a mejorar? No es lo que será, eh Pero bueno, mejor no más No, no puedo, no puedo Espera No pites Calla Vemos lo mejor, venga Hasta aquí, ¿no? No sé Muy buena subida, ¿eh? Muy buena subida Vale, avanzando por el mapa Con este cochecín, ¿eh? Va bastante bien Es gigante el mapa Es gigantesco Dame Motor Para El Yard El Tatra No sé cuál tenemos nosotros Nunca me acuerdo, macho Pero no motor Muy bien Lo tengo, ¿no? Porque si hay que coger Pues alojamos Muchas gracias por leer Nos vemos al siguiente Hasta luego